La consola Xbox Series S incluye una increíble cantidad de poder dentro de un cuerpo tan pequeñito. Desde deportes donde hay que esquivar pelotas hasta épicas batallas en el espacio. Aquí hay 10 juegos que te ayudarán a sacar todo el potencial de tu Xbox Series S. Psychonauts 2 Cuando Psychonauts 2 llegó a Xbox Game Pass el año pasado, la secuela más esperada del juego de plataformas creado por Double Fine en 2005 nos demostró que la paciencia es una gran virtud, al entregarnos uno de los juegos más aclamados del 2021. Gracias al HDR podemos ver los colores psicodélicos de esta loca aventura salir de la pantalla, además de tener un framerate de 60 FPS como Xbox Series S con la opción de llevarlo al límite con 120 FPS. Nada mal para una consola que pesa mucho menos de 3 kilos. En Psychonauts 2 pasarás mucho tiempo paseando por el cerebro de varios de los diferentes personajes, un truco que es todavía mejor gracias al disco de estado sólido del Xbox Series S, que nos permite cargar los niveles en menos de 10 segundos. A Plague Tale Innocence En A Plague Tale Innocence juegas con un adolescente del siglo XIV que tiene que enfrentarse con una plaga de ratas, soldados enemigos y el gran inquisidor, quien literalmente está buscando sangre, así que tendrás que aprovechar cada ventaja que se te ponga enfrente. Por fortuna, Xbox Series S está aquí para ayudar. El framerate ha sido multiplicado para la consola de siguiente generación, ahora llegando a 60 FPS que deberían ser suficientes para lograr esas maniobras cautelosas mientras pasas por una Francia en guerra. Prende el soporte para 120 Hz en los ajustes de pantalla de tu consola y verás que A Plague Tale Innocence realmente puede ir más allá. Aunque para aprovechar esta característica necesitarás un monitor con una taza de refresco variable. El disco de estado sólido de Xbox Series S también logra que el juego corra mucho más rápido que en consolas anteriores, con niveles que tomarían casi un minuto en cargar en Xbox One X y que ahora lo logran en apenas 15 segundos. En un abrir y cerrar de ojos estarás con las rodillas en el lodo sangre y roedores llenos de infecciones. La consola 100% digital puede juntarse con una suscripción de Xbox Game Pass y los miembros tendrán acceso a otro gran título, el recién estrenado Requiem, que llegó en día uno al servicio. No olvides suscribirte y activar la campana para escuchar todas las noticias de este título también. Hay pocos juegos mejores para mostrar el potencial visual de la consola que Ori and the Will of the Wisps. Este encantador juego de plataformas cuenta con un diseño artístico delicadamente dibujado e infinitamente imaginativo que luce mucho con el poder del Xbox Series S. Saltar por el bosque como una pequeña criatura iluminada es mucho más disfrutable cuando se hace con visuales mejorados hasta 4K a 60 FPS. Y si estás luchando con algunos de los saltos más complicados del juego y las persecuciones que a todos nos ponen nerviosos, incluso puedes aumentar el framerate hasta 120 FPS para ver si la suave imagen como la seda puede ayudarte a pasar a la siguiente parte de la aventura de Ori. De cualquier manera, te beneficiarás de las respuestas instantáneas que necesitarás para atravesar las secciones más espinosas, así como para mejorar los tiempos de carga. Porque cuando un juego es así de asombroso, quieres que llegue a tus pupilas lo más rápido posible. Rocket League Los videojuegos nos permiten vivir nuestros sueños más salvajes, como luchar contra extraterrestres, hacernos amigos de dragones y jugar fútbol con autos propulsados por cohetes. Con esta versión deportiva, Rocket League requiere que pienses rápido y una precisión milimétrica, por lo que querrás afinar ese auto lo más posible. Al jugar en Xbox Series S, podrás escoger entre una taza de refresco supercargada o una resolución mejorada. El modo de calidad ofrece una resolución de 1080p a 60fps y con soporte de HDR para una imagen limpia, clara y llena de color, mientras que el modo de rendimiento permite subirla hasta 120 Hz, siempre y cuando el resto del equipo pueda manejar tanta acción. Naturalmente, aumentar la velocidad del framerate a esas alturas vertiginosas implicará que la resolución baje un 70% aproximadamente comparada con el modo de calidad, por lo que vale la pena jugar con ambos modos para descubrir cuál te conviene más. De cualquier manera, Xbox Series S te hará notar con estilo... No hay mejor manera de empezar con una nueva consola Xbox que con un poco de Halo. Así que los miembros del Xbox Game Pass pueden usar su Xbox Series S para adentrarse en toda la saga con Master Chief Collection y Halo Infinite, ambos disponibles en el servicio. The Master Chief Collection te da la oportunidad de jugar a través de 6 títulos clásicos de Halo, con estilo y el juego funcionando a 60fps con una resolución de 180p. Puedes destrozar todo en un Warthog sin que las cosas se pongan difíciles. Después de todo, la Xbox Series X hará que el juego corra más suavemente, aunque no pueda ayudar con tu conducción. Incluso hay una opción de 120Hz para aquellos cuyas televisiones pueden manejar esa tasa de refresco, además de la opción de volver a los gráficos originales del juego en cualquier momento si te sientes nostálgico. Pero si lo que te interesa es el futuro de Halo, Infinite también ofrece un rendimiento estelar en la máquina más pequeña de próxima generación, que ofrece una velocidad de framerate de 60fps para ayudarte a realizar esos tiros tan importantes a la cabeza. Como básicamente todos los años desde 2001, este es un muy buen momento para ser un fanático de Halo. Knockout City El mundo de Knockout City se ilumina como un árbol de Navidad durante todo el año, con luces de neón y linternas, así como salpicaduras locas de grafitis coloridos por todas partes. Realmente hace que esos breves momentos antes de que la gente comience a lanzarte equipo deportivo se sientan especiales. Los efectos de iluminación mejorados en Xbox Series X agregan más luces de área, bola y partículas, además de obtener una iluminación global mejorada y sombras de luz locales. Las superficies en las que rebotan esas luces también se ven mejor gracias a los accesorios de alta fidelidad, lo que le da a toda la ciudad una sensación más táctil. Para ayudarnos con la parte de esquivar, Knockout City también alcanza los 120fps en la Xbox Series S, o puede bajar eso a 60fps para disfrutar de una resolución de 1440p. De cualquier manera, esos tiros ganadores se verán absolutamente impresionantes. Y la ciudad también está lista para obtener un aumento de población. Mientras que los jugadores de Xbox Game Pass han tenido el control del lugar por un tiempo, estamos seguros de que habrá más nuevos jugadores una vez que el juego se vuelva gratuito esta primavera. Así que prepara tu mano del lanzamiento. Gears 5 Ninguna consola Xbox está realmente completa hasta que se escuche el ronroneo de la motosierra de una Lancer. Y, al igual que con Halo, encontrarás toda la serie de Gears of War en la biblioteca de Xbox Game Pass, esperando que quieras entrar a la acción. Sin embargo, cuando se trata de mostrar la potencia de la Xbox Series S, Gears 5 es definitivamente el camino a seguir ahora que ha sido completamente optimizado para hacer uso de ese hardware de siguiente generación. Gears 5 es definitivamente el camino a seguir ahora que ha sido completamente optimizado para hacer uso de ese hardware de siguiente generación. Te da unos gloriosos 120 FPS para trabajar, lo que puede marcar la diferencia una vez que las balas comiencen a volar en todas direcciones. La latencia dinámica también hace que el juego sea aún más sensible en Xbox Series S, con una reducción de hasta el 40% en la campaña y una reducción del 60% en el multijugador en comparación con Xbox One X, lo que básicamente significa que el juego responde aún más rápido a los botones que estás presionando, lo que permite una puntería más ágil y una experiencia más suave en general. Dado que una sola pulsación de botón puede determinar quién termina en el extremo equivocado de la Lancer, estas mejoras valen la pena su espera, en oro. Gears 5 también viene con una opción de instalación personalizada que es absolutamente perfecta para Xbox Series S, lo que le permite descargar solo las partes del juego que le interesan actualmente para ahorrar espacio de almacenamiento. Fortnite A continuación tenemos uno de los juegos más grandes del planeta, Fortnite, y aún así todavía funciona maravillosamente en la consola más pequeña de esta generación. Imagínense, funciona tan bien, de hecho, que los jugadores de Xbox Series S también pueden disfrutar de un framerate de 120 FPS aquí habilitado, también pueden disfrutar de un framerate de 120 FPS aquí, habilitando el modo de 120 FPS en la configuración de video del juego. Incluso con todos esos fotogramas adicionales, el juego aún logra una resolución sorprendente de 1080p. Sin este modo activado, Fortnite tiene su resolución aumentada hasta 1200p en la Xbox Series S y aún funcionará a 60 FPS, y podrás mantener esa velocidad de framerate incluso si cortas la pantalla por la mitad para jugar en pantalla dividida. El equipo de desarrollo de Fortnite también es consciente del miedo a perderse algo que proviene de ver tu juego cargar, mientras todos tus amigos ya están construyendo y disfrutando, por lo que han aprovechado el hardware de la Series S para reducir masivamente los tiempos de carga y llevarte al juego lo más rápido posible. Overwatch 2 Con una lista de héroes que incluye de todo, desde gorilas hiper inteligentes hasta DJs que luchan por la libertad, el mundo de Overwatch es tan fascinante y único que quieres una vista lo mejor posible. Es otro título que nos permite elegir cómo dirigir la potencia de la Xbox Series S, ya sea en la velocidad de framerate para habilitar 120 Hz a 1080p o para aumentar la resolución hasta 1440p con una velocidad de framerate constante de 60 FPS. Sea cual sea tu héroe principal, ahora es el momento ideal para comenzar a perfeccionar tus habilidades de Overwatch 2 y la Xbox Series S es el lugar perfecto para jugarlo. Apenas estamos conociendo realmente la superficie de todo lo que Xbox Series S puede hacer y todos los juegos increíbles que hay para mostrar su potencial, así que asegúrate de suscribirte y activar la campana para aprender aún más sobre esta pequeña consola increíble. Dinos en los comentarios sobre tus experiencias favoritas de Xbox Series S y mantente atento a más noticias de Xbox. Adiós.